Este menor que usted, la quiere conocer Con su forma de actuar, me va en lo que se La tengo en mi soñar, me acarició su piel Te quiero confesar Yo, no me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama, y no malinterpretes mi intención Es que no aguanto las ganas, con eso me he venido a decir Y serlo, que hoy la quiero en mi cama Si tú estás en mi cuenta, ya dímelo Es que no aguanto las ganas, tan grande No me importa que usted sea mayor que yo Te quiero a Dios que tenga mil amores Yo creo en el destino, oye Tú sabes que ella tiene sus razones Es que no aguanto las ganas, tan grande Yo quiero a Dios que tenga mil amores Yo creo en el destino, oye Tú sabes que ella tiene sus razones Alguien te va a morir de aquí No te ataca, solta la caldera Pa' la cama, con la estanda, yo te tiro y me mira Se me perdo, perro, no se canta y me puede creer Te puede creer A ver, llega todo de la perrea Su carro lo julea Y pum, pum, veía, se come en la brea Llega maladito, todo el mundo la luquea Chulea, pino que así se paquea Eso, eso, que se come con queso Esto es un proceso, suéltame eso para un beso Tú sabes, Doña, como mi voz tiene peso El perro tiene un hueso, avanza la perezo Se cae de la mata, que tú eres tremenda gata Con pata, Doña, con pata, hey Avanza, póngase la mata Dejémonos de lata, te voy a dar con la culapa ahí No me importa que usted es mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no me han interpretado mi intención Es que no muerto las ganas Por eso he venido a decir y serlo Hoy la quiero en mi cama Si tú estás limpio está, ya dímelo Es que no muerto las ganas Dame un chance Ok, a todas las mujeres latinas Será el momento de demostrar Que qué están hechas ustedes ¿Ok? ¡Representa latina! Tras, 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 tras Otra vez la mirada No me importa que usted sea mayor que yo Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decirse yo Es que no estás dispuesta ya dímelo Es que no aguanto las ganas ¡Dame un chance! Ay, nuestro amor se acabó Por fin buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, loca, loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Por fin buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 loca Vete Si tú eres la mía bajo una fucking bulla Y si no estás esperando Y si no estás esperando Mucho rompe viento Porque de mi mente yo te estoy sacando Yo sigo vacilando Las penas olvidando Mucho rompe viento Porque de mi mente yo te estoy sacando Víjate de luz como era Lola y no Tú me la hervida, lo que abuela ha vuelto Y aquí mando yo Oye, sinceramente, la relación se cancela Deliga vela Sabiendo como soy me gritas y me celas A esa vena no le tiro más canela Y yo sigo en el par y gastando la suela Porque la novela Esta es la parte que tú vuelas Y yo controlo la manivela Oye, no se sienta Porque modela Y yo sigo aquí conmiento rojo con habichuelas Y yo llevo un baño sin ella En el puro hackeo Y yo no la veo Solo lo rimuleo Y si es cuestión de perreo Perreo, dale un paseo ¡Duro! Ay, nuestro amor se acabó Por fin buscando un hombre Otro que te vuelva loca Loca, loca, loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Por fin buscando un hombre Otro que te vuelva loca Loca, loca, loca Vete Vete